enlace. La sección ocho del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene tomadas por tercer día consecutivo las oficinas de los servicios educativos del estado de Chihuahua. Además, este miércoles fueron cerradas noventa y seis secundarias técnicas, aparte de las oficinas regionales de los servicios educativos del estado, pero no estamos exigiendo cuotas de poder, como dice el secretario de educación, aseguró la maestra Rosa María Hernández, lideresa de la sección ocho del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo estoy buscando los lugares que dicen el compañero Pablo. Él no se ha prestado, se lo dije la última vez. Pablo, vamos a sentar a platicarnos. Le dijo, no hay diálogo. La negociación va a salir y el señor gobernador lo sabe, que yo aplatiqué con él y le dije, aquí estamos para caminar juntos, de la mano. No quiero vivir un Oaxaca, no cuento mentiras, nadie me manipula, lo único que yo estoy pidiendo es el bienestar de mis compañeros maestros. Y el estado colocó al frente de las dependencias a personas afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, como el propio Jesús Manuel Arias, o Joel García, y son ellos quienes ahora se niegan al diálogo, en coordinación con el titular de educación, Pablo Cuarón. Hemos trabajado por la negociación salarial que requerimos que salga lo más pronto posible. Lo único que nosotros queríamos con una negociación que nos dijeran, en tanto tiempo, cómo le hacemos, para que los compañeros dieran y entendieran que también hay tiempos y fejes que se deben de cumplir. Los servicios educativos, sé que viene un cambio. Al respecto al gobernador Javier Corral, se dijo extrañado del cambio en la relación con la sección ocho del CENTE, con quien se abrió la primera mesa de negociación de su gobierno, e indicó que de los sesenta y cinco millones de pesos que reclaman los maestros, al estado corresponde pagarles solo seis millones de pesos. El mandatario llamó a evitar los bloqueos y volver al diálogo, sin presiones ni afectaciones, esperando que la sección sindical no llegue a los extremos de Oaxaquixar, al estado, adoptando conductas de la CENTE. De los sesenta y cinco millones de pesos, nosotros debemos seis, la federación debe cincuenta y nueve. Nosotros estamos listos para cumplirles a los profesores lo que está en nuestro ámbito, más allá de que traemos muchos problemas económicos. Yo espero que realmente en el pliego petitorio haya realmente una preocupación genuina por el tema de prestaciones, porque lo que queremos es que haya un sindicato muy fuerte, y que la autoridad educativa también sea muy fuerte. Yo ahí sí pido, regresemos a un diálogo civilizado, pues sería un gran error que el CENTE terminara imitando a la CENTE en el estado de Chihuahua. Sería verdaderamente penoso que una sección tan consolidada como la octava terminara Oaxaquizándose. El secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sección cuarenta y dos, Eber Avitia, informó que existe una mesa de trabajo y de negociación con el gobierno del estado, a través de los subsecretarios del área de educación, para atender las demandas magisteriales. Señaló que entre las soluciones obtenidas recientemente, se encuentran el pago a pensionados, la basificación, el proyecto de tres cuartos de tiempo, entre otros rubros, lo que permite avanzar y sentar bases para que otros temas sean abordados. Y en cuanto a la deuda económica heredada por la pasada administración, Eber Avitia no quiso abundar en el tema. Y la falta de pago oportuno a los pensionados y jubilados que esta quincena ya no tuvimos problema. Y estamos revisando algunas otras cuestiones con con los subsecretarios, hay un tipo de negociación de de la sección cuarenta y dos, y vamos avanzando. No tendría yo el dato, la verdad te mentiría. Este, yo creo que el dato lo tienen ahí en una administración de de la propia secretaría o de Hacienda, de los móviles, con su plaza de treinta y tres horas inicial. Pues parece que este problema, este conflicto con los maestros del subsistema federal, finalmente se le está viendo a la orilla. Nuestro compañero Leo Ramírez, quien andaba ahí por el palacio de gobierno, nos informó hace un momento que ya se encuentra una comisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección ocho, dialogando con los responsables de la Secretaría de Educación. Ojalá lleguen a un buen acuerdo para ambas partes y ya concluyan esta toma de las instalaciones de servicios educativos en la entidad.